Desde momento lo ocurrido ayer con el caza ruso, el derribo del caza ruso por las fuerzas turcas, abre una crisis importante, no sabemos con qué consecuencias todavía, entre Turquía y Rusia, pero complica sobremanera la lucha contra el Estado Islámico que está en la zona y también la lucha al conflicto, a la guerra civil en Siria. Vamos a analizar primero con un plano de detalle qué es exactamente lo que ocurrió ayer sobre la frontera entre Turquía y Siria. Es un avión caza ruso Su-24 derribado por un F-16 turco. El avión realizaba ese recorrido que ven en sentido inverso a las agujas del reloj y cuando pasaba por esa lengua de terreno turco, no dentro de Siria, pero sí adentrándose un poco en el espacio aéreo de Siria, sobrevoló mínimamente el espacio aéreo turco, aproximadamente en 4 o 5 kilómetros, lo que son 17 segundos de vuelo, recibió 10 advertencias según los turcos y fue derribado poco después. Los dos pilotos lograron activar la eyección de sus asientos, cayeron en paracaídas y hay diferentes versiones sobre la suerte que corrieron. Los rebeldes dicen que fueron disparados incluso en el aire, pero Siria ha dicho esta mañana que uno de los dos fue rescatado con vida y ha sido trasladado a la base rusa que está cerca en territorio sirio. Veamos ahora cuál es la zona de conflicto, la zona de Próximo Oriente, que es un auténtico espacio geopolítico complicadísimo, un auténtico tablero de ajedrez con diferentes intereses nacionales. En primer lugar está el foco del conflicto, Siria. Siria está en guerra civil desde el año 2011, los rebeldes frente al dictador Bashar el-Assad y desde el año 2014 en Siria se ha asentado con territorio y ha conquistado el Estado Islámico, esa organización terrorista que está causando matanzas en Europa. Turquía es el siguiente punto de conflicto, el siguiente foco de conflicto, sobre todo con Rusia, porque mantiene un litigio con la potencia militar rusa desde hace varios siglos incluso, por la salida al Mediterráneo por el Mar Negro. Ya saben que Rusia está en la parte superior de nuestro mapa. Turquía es miembro de la OTAN y eso abre el conflicto más todavía a todos los países que somos miembros de la OTAN, como por ejemplo nosotros, España. Irak, también tomada en parte de su territorio por el Estado Islámico y en último lugar Irán es otro agente importante en el conflicto porque Irán ahora mismo es aliado de Rusia en la defensa de Bashar el-Assad, el presidente sirio, al que Occidente no quiere ni ver y por supuesto la OTAN quiere derrocar. Vamos a analizar también esa tensión mundial y las consecuencias que se han producido después del derribo del caza ruso por parte del ejército turco. Consecuencias en primer lugar que anuncia Vladimir Putin. El presidente ruso dice que habrá consecuencias graves y que lo ocurrido ha sido una apuñalada traición por parte de Turquía. La OTAN reunida de urgencia ayer por la tarde a petición de Ankara, a petición de Turquía, los embajadores decidieron mantener la frialdad. Anteriormente se habían manifestado con mucha dureza contra Rusia, pero esta vez no han querido adoptar esa posición de fuerza contra Vladimir Putin y han optado por hacer un llamamiento a la calma. Y en tercer lugar, ayer por la tarde en la Casa Blanca se reunieron Barack Obama y el presidente francés, François Hollande, que parece que lideran una posible coalición internacional en la que la gran incógnita es si estará finalmente Rusia. Después de lo ocurrido ayer con este caza parece más que improbable esa posibilidad. Bueno, pues este es el tablero internacional, estas son las posibles consecuencias que pueden ocurrir después de lo que pasó ayer en el aire en la frontera entre Turquía y Siria. Hoy les vamos a preguntar en más claro agua...